Hoy tenemos que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener, ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir. Este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes, bacterias, parásitos y hasta el hongo llamado cándida, lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo, produciendo problemas como inflamaciones, gases y estreñimiento. Además, esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo. Es importante saber que la materia fecal que no logramos desechar nos causa enfermedades e infecciones. A este fenómeno se le conoce como autointoxicación, es decir, el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas. La habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse a muchas causas, pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. ¡Gracias!